En España, el jugador de fútbol argentino, Lionel Messi, llorando y sollozando, ofreció un mensaje luego de que se anunciara su salida del FC Barcelona. Hoy me toca despedirme de esto. Como dije antes, fueron muchísimos años toda mi vida acá. Llegué siendo muy chiquito, con 13 años. Bueno, después de 21 años, me voy con mi mujer, con tres catalanes argentinos. No puedo estar más orgulloso de todo lo que hice y viví en esta ciudad, la cual no tengo duda que después de estar unos años afuera vamos a volver, porque es nuestra casa, porque así se lo prometí a mis hijos también. El mejor, el niño, con la pelota que ha nacido por hacer esto. Y dar alegría a la gente que amamos fútbol. Gracias Leo, gracias a ti, me enamoré del fútbol. Que te vaya bien, ahí los leones. Aquí te vamos a ir a ser fútbol. No te voy a ir a ser fútbol. No te voy a ir a ser fútbol. Adiós al Barça de Leo Messi es una de las noticias más importantes que hemos dado en este programa ¡Suscríbete al canal!